El comandante departamental de la policía informó que el uniformado deberá declarar ante la fiscalía luego de recuperarse. Trató de matar a su esposa y su hijo. Según el informe, el policía que estaba en presunto estado de privada pertenece al batallón de seguridad física y tuvo una discusión con su pareja. Pocos minutos después sacó su arma de reglamento y disparó contra la mujer causándole una herida en el pecho y también contra su hijo de 8 años de edad. Ambos quedaron gravemente heridos. El hombre después trató de quitarse la vida cortándose las venas. Ahora, las tres personas están internadas en el hospital con diagnóstico reservado. Tentativa de homicidio protagonizado por un miembro de la institución en contra de su esposa en su domicilio. Llegando a ocasionar lesiones en la esposa en la parte del tórax. Con el uso de un arma de fuego. Y en la parte del brazo izquierdo de su hijo menor de 8 años. El caso ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público.